Música Me llevarán Donde la imaginación Decida Música 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 Pase por el derecho a los alegres Hables que creen Que siempre vienes Hijos del diablo Hijos del diablo Hijos del diablo Su gestión Su gestión La vida engaña a la razón Y si puede El cerebro vientes Lo que me duele Lo que quieres Tú crees que alguien lo merece La vez más del sufrimiento crece La maldad está presente, la maldad está presente